Bienvenidos a Senderos Sonoros, el espacio donde la historia cobra vida y las voces de los pueblos y naciones indígenas encuentran su resonancia. Hoy presentamos el origen de la CONCIP. Prepárense para escuchar sobre el nacimiento de la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas, CONCIP. Hola a todos, soy Mervis Fernández, comunicador indígena del pueblo Guayú. Hoy nos embarcaremos en un episodio especial donde exploraremos el génesis de la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas, una comisión que ha desempeñado un papel fundamental en la comunicación propia de la diversidad cultural y lingüística de nuestras comunidades originarias. Desde sus humildes comienzos hasta consolidarse como un faro de representación para la comunicación indígena, CONCIP ha tejido una red que conecta las voces de las comunidades indígenas con el resto del país y el mundo. Prepárense para una inmersión profunda de la historia de la CONCIP y descubran cómo esta comisión ha dado forma al paisaje comunicativo de nuestras comunidades originarias. Silza Matilde Arias Martínez, Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Comunicaciones DEI para los Pueblos Indígenas, indígena y comunicadora del pueblo cancuamo. La CONCIP nace con el propósito de hacer exigible el derecho de la comunicación como derecho, de pasar de la instrumentalización de la comunicación a hacer ejercicio del derecho de los pueblos, a posibilitar el derecho de la comunicación desde adentro, hacia adentro y hacia afuera. Ese es el propósito y para ello, por supuesto, se busca la manera de garantizar la coparticipación y la participación de cada uno de los procesos comunicativos inicialmente que fueron los gestores, los iniciadores, el génesis de la CONCIP a propósito se da gracias a que comenzamos a ver un puñado de comunicadores y comunicadoras indígenas de la necesidad de colocar en la agenda política del movimiento indígena colombiano y en la agenda política del gobierno nacional e internacional el derecho de la comunicación. Y su razón indudablemente atiende a eso, a que nos dábamos cuenta que nos llaman, que vamos a hacer la foto, que hay que grabar, que hay que contar. Antes no había redes y demás, todo este sistema tecnológico y demás, pero había que tomar la fotito, tampoco había que hacer esto. Entonces la instrumentalización, que no está mal, pero eso es una de las funciones de la comunicación. Es una de las funciones precisamente de dar cuenta, de compilar, de recoger, de salvaguardar y de comunicar hacia afuera. Pero nos dábamos cuenta que una pata de esa gran, o una piedra de ese tacán hacía falta, que era la comunicación propia, pero sobre todo el otro tacán era de que se reconociera el derecho de la comunicación y que se extendiera. Y por eso, cuando hicimos un ejercicio con las emisoras indígenas y demás, en el 2008, de hacer un diagnóstico de las emisoras indígenas, sale y surge un capítulo de recomendaciones de que se viera la comunicación, no solamente con lo de radio que se estaba implementando desde ese entonces, desde hace una década después, desde el 2010, 2008, desde el 2000, sino que se viera la integralidad de la comunicación y que se trabajara sobre la integralidad de la comunicación en toda su dimensión. Y por eso, en el 2009 nos vamos, desde la Organización Nacional Indígena de Colombia, liderando ese proceso con los ministerios, a hacer un ejercicio, ya después de ese diagnóstico, de volverlo a llevar a territorio, pero también de posibilitar unos encuentros regionales y un encuentro nacional que nos permitiera dar las directrices y de cómo adea de ser la política pública de comunicación de ahí para los pueblos indígenas. Y aprovechamos la oportunidad entonces de, cuando se da la primera concertación del Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la concertación de ese capítulo en su momento, que fue anexo a propósito, dijimos, tenemos que estar ahí, porque si no hacemos parte de un acuerdo, vamos a seguir siendo esa instrumentalización y no vamos a tener la dimensión y el alcance de la comunicación como tal. Y por eso, el 96 de los 96 acuerdos del primer Plan de Desarrollo que se concertó con el gobierno Santos fue el diseño, la concertación y la implementación de la política pública de comunicación de ahí para los pueblos indígenas. Y a partir de entonces, del 2010, comenzamos entonces a movilizar y hoy podemos dar fe de que tenemos un proceso que se va consolidando paso a paso. Espero que hayan disfrutado explorando los orígenes de la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas, tanto como yo. La historia de CONCIP es un recordatorio poderoso de la importancia de preservar y celebrar la riqueza cultural de nuestros pueblos originarios. Si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse para más contenidos. Agradecemos su sintonía y su interés por estas narrativas significativas. ¡Hasta la próxima! Soy Mervis Fernández, recordándoles que cada historia es una ventana al pasado que ilumina nuestro presente. ¡Hasta pronto!